Agradecerle a la persona que colabora con esto, que es un amigo, no quiere que diga el nombre, pero bueno, gracias a él, y bueno, a toda la gente que trabaja en este hospital, y bueno, la alegría de los chicos a recibir es un emoción muy grande, ¿no? A ver si uno no sabe todo lo que pasa acá adentro, todo lo que hacen estas mujeres, de personal, todo, y hay que tratar de darle un poquito de alegría, nada más, es darle un poco de felicidad en una edad tan corta de vida, en la cual están luchando, y les deseo lo mejor, ¿no? Los niños necesitan sonrisas, y muchas. Entonces, bueno, cada uno a su forma, a su manera, y en su momento, sacarle una alegría a un niño es lo máximo. Un grupo de gente que está conmigo, que colabora, hacemos muchas cosas, y uno, creo que lo principal, es decir, no, no le digo todo esto, no, le digo la alegría a los chicos, a la gente, a la gente que también tiene este problema, que ha tenido, en la cual tengo charlas, tengo Zoom, un montón de situaciones que le ayudan, ¿no? ¡Gracias!